hola bienvenidos a su canal cristal rg espero se encuentren muy bien hoy les traigo esta básica receta una de vainilla es muy sencilla muy deliciosa listo para un cafecito o para para hacer nuestros cupcakes o nuestros pastelitos de vainilla aquí les estoy mostrando cómo queda este pastelito es muy sencillo y muy rápido de hacer este pastelito queda delicioso queda muy rico espero les guste comenzamos con la receta comenzamos con los ingredientes vamos a licuar 3 huevos 2 tercios de taza de aceite un tercio de taza de leche una cucharada de vainilla una cucharada de coco rallado dos cucharadas de leche en polvo una taza de azúcar vamos a licuar estos ingredientes debe de estar muy bien licuado que no tenga grumitos de coco debe quedar súper bien licuado pasamos a un bol esta mezcla no se la he hecho a la licuadora porque batalla mucho al licuar y no hay que forzar nuestros electrodomésticos vamos a hacer nuestras dos tazas de harina y nuestra cucharada de polvo para hornear tú puedes agregar ralladura de naranja ralladura de limón esencia de mantequilla si quieres ponerle un poquito de sabor a mantequilla también queda muy rico solamente este si va a ser como media cucharadita de esencia de mantequilla no hay que agregarle mucho y queda fantástico queda delicioso este pastelito hasta así solamente el puro panecito queda muy rico mezclamos muy bien que no tenga grumos tiene que tener esta consistencia esta mezcla alcanza para 18 cupcakes y para un molde de 18 a 20 centímetros también ya si quieres para un molde de 24 centímetros tendrías que hacer dos mezclas aquí vamos a repartir nuestra nuestra mezcla de vainilla solamente hay que agregar y llenar tres cuartos del molde cito precalentamos nuestro horno a 180 grados centígrados por 18 a 20 minutos cuando pasan 20 minutos después de sacarlos del horno yo los pongo en un domo y los cierro para que mantengan su humedad y no se resequen igual el pastelito también 20 minutos afuera y le pongo papel fin lo cubro y ya lo aguardó en el refrigerador para que también mantenga esa humedad también puedes agregarle jarabe un jarabe citó de ron o un envinadito también queda muy rico de tres leches no lo humedecido yo pero puedes hacer tú el intento pues aquí están nuestros muffin o para cupcakes espero les guste nos vemos en el próximo vídeo gracias